Bienvenidos a Matizar, gracias a Dios un día más con ustedes, en esta oportunidad seguimos con Navidad, les muestro, les comparto este hermoso cuadro hecho en password, es la Sagrada Familia, el pesebre, espero que les guste, que se suscriban a mi canal, que me regalen un like y compartan con sus amigos, les invito a que me acompañen a realizar este hermoso cuadro, bueno amigos en esta ocasión entonces vamos a hacer un cuadro en password, tenemos psicopor de 3 centímetros de densidad y tenemos nuestro diseño, yo lo pasé a una cartulina, lo bajé de la web, lo amplié y lo pasé a la cartulina, que vamos a hacer ahora, entonces con pegante blanco o colbón, vamos a pegarlo, que hice yo, yo le hice un margen a todo el de 4 centímetros y medio, y dejé el espacio para pegar la cartulina, entonces vamos a ir nuestro pegante blanco, y vamos a pegar, es importante aplicar bastante pegante blanco, para que nuestra cartulina quede muy bien pegada, muy bien asegurada y no se nos vaya a levantar, y es necesario también dejarla secar bien. Tenemos aquí diferentes tipos de tela, este es un yersilón rosado, tenemos también una seda en color base, tengo también por acá un tulle estampado, tengo por acá un esponjillo verde, este de varios colores, un peluche, que es un peluche ovejero, realmente este cuadro se puede hacer con cualquier retazo que usted tenga, tengo por acá una suave tina en color verde, muy bonita, se lo alcanzan a apreciar, y de varios colores, en azul rey, azul oscuro, en gris, en color camel, tenemos también el lame, en dorado, en color ocre, tengo también una tela estampada, muy bonita, también se trabajan diferentes tipos de telas peluches, eso va de acuerdo al gusto de cada quien, entonces entre todo lo que tenemos, vamos a ir mirando que nos gusta, tenemos un peluche aquí como para la barba de San José, un peluche largo, tenemos algo de guata, para ponerle en algunas partes, para que tenga volumen, tengo por acá un pedazo también de peluche, de pronto para ponerle a nuestro burrito, en su crin, entonces realmente amigos, las telas son de acuerdo a lo que ustedes quieran, a los tonos que ustedes quieran ponerles, y el tamaño también del cuadro, no les doy una medida, porque realmente es el tamaño que ustedes quieran hacer, entonces a ese tamaño sacan el licopor, solo aumentándole, le pueden aumentar, yo como este les dije, cuatro y medio a cada lado, para hacerle una especie de marco, o para mandarlo en marca, si ustedes quieren también, también lo que vamos a hacer ahora, acá me diseño en papel calcante, de donde lo transferí, entonces que vamos a hacer, lo transferí aquí, para irlo recortando por partes, y para recortar esas partes en la tela, dejándole un aumento más o menos de dos centímetros a cada lado, centímetro y medio, para que lo podamos introducir dentro del licopor, entonces que vamos a hacer, vamos a recortar cada parte, y la vamos a recortar en la tela, de acuerdo a los colores que nosotros tengamos, entonces ya les muestro cómo nos va a quedar, con nuestro cuadro ya seco, ahora con nuestro punzón punta de lanza, vamos a comenzar a introducirlo, más o menos centímetro y medio, tampoco tanto, para que no se nos vaya a romper, y comenzamos a abrir por nuestras líneas, lo vamos pasando de una forma acostada, y vamos mirando que nos quede bien nuestro corte, esto lo vamos a hacer por todo el dibujo que trazamos, teniendo en cuenta de no profundizar tanto, para que no se nos dañe, el cartón o la cartulina que yo le puse, es con la finalidad de que quede mucho más grueso, o que se sostenga más, para que nuestro proyecto quede muy bonito, entonces hacemos todo por todo alrededor, y en cada linecita abrimos bien, yo ya puse por acá, la carita de San José, fue lo primero que hice, ahora, vamos a sacar las partes en la tela, ya sacamos nuestros moldes en la tela, es muy necesario tener los moldes, junto con cada pedazo de tela, para ir armándolo, esto se arma como una especie de rompecabezas, es muy necesario, que tengamos recortado nuestros moldes, porque así no se nos va a perder ninguna pieza, porque esto lleva bastantes piezas, y muchas piezas pequeñas, a veces no sabemos cómo van, entonces, es importante el molde, para no perdernos, y para tener una guía, entonces, a cada piecita, con su molde, siempre, siempre, las vamos poniendo a un lado, después de introducirlas en el licopor, y guardarlas muy bien, entonces, esto es lo primero que vamos a hacer, para tener una guía, de cómo vamos a hacer nuestro diseño, a cada molde, le vamos a dejar, más o menos, centímetro y medio, a cada lado, para poder darle la ventaja, por dentro del licopor, entonces, lo que va guardado, por dentro, sería este centímetro y medio, alrededor de cada molde, se deja un poquito más grande, y en los casos, en que lleva guata, pues también, es para que nos quede, muy bien casado, por dentro, y no se nos vaya a salir la tela, he llevado unas manitos, sobrepuestas, que es la de San José y la Virgen, entonces, estas, las cosemos alrededor, las rellenamos, y las vamos a pegar con silicona, los introducimos un poco, con nuestra lima, punta de lanza, y pegamos con silicona, igualmente la nariz, también es un círculo, que va relleno, para la nariz de San José, entonces, empezamos, con nuestra lima, pico de loro, vamos a empezar, a introducirla, entonces, se puede por juntos lados, lo más importante, es, ir alisando la tela, se puede por el otro lado, del pico del loro, con ese lado, se puede ir alisando, templando la tela, para que no nos queden arrugas, entonces, es muy importante, cada vez que hagamos, una pieza, un molde, introducir muy bien, e ir jalando, ir jalando, hasta que nos dé la forma, y no nos queden arrugas, el exceso que tengamos, lo vamos recortando, con una tijera, y lo introducimos, en las curvas, es muy necesario, también a veces, hacerle unos piquetes, porque a veces, no nos da la curva, entonces, le podemos hacer unos piquetes, pequeños, y así, seguir introduciendo, ya lo que nos sobre, entonces, recortamos, y introducimos, y así, Música Entonces ponemos ahora el cabello de San José de la misma forma No sé si ustedes alcancen aquí a ver bien Y es muy importante ir dándole las curvas que tienen De una buena forma Ustedes pueden hacer estos cuadros en cualquier tipo de tela que tengan Realmente las que trabajamos manualidades siempre tenemos algún retazo que nos sobra Y siempre lo guardamos Con estos retazos podemos seguir haciendo nuestro cuadro Ahora vamos a poner el bigote Yo lo iba a hacer en blanco pero resolví hacerlo en este color Porque creo que se ve más bonito Ponemos nuestro bigote Y ahora vamos a poner el turbante O el manto de San José Vamos a poner algo de guata A recortar porque está un poquito ancho Y lo vamos a pegar con silicona Si queremos lo podemos pegar con silicona estas piezas O las podemos dejar así Pero es más práctico con silicona Para poder trabajar la tela sobre ellas Y ahora vamos a pegar con silicona ¡Gracias! 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 Ya está listo! Ahora voy a poner una decoración en su manto Tengo esta cinta La voy a introducir así nomás Pero si ustedes quieren La pueden ponerle unos puntitos de silicona O solamente dejarla así La introducimos bien La sostenemos Y con la otra mano La introducimos lo que le vayamos a dejar por dentro Puede ser un centímetro Entonces sostenemos E introducimos nuestra lima Y así la vamos dejando O si ustedes quieren ponen un puntito de silicona Yo los trabajos que hago los dejo así Me parecen muy prácticos Y hasta ahora no se me ha dañado ninguno Podemos ponerle cintas, encajes, millaret Cualquier clase de decoración Que nosotros tengamos Le podemos poner Para darle más elegancia Para que quede más bonito nuestro cuadro Realmente son cuadros muy fáciles de hacer Lo más importante Como en toda manualidad Es la paciencia Tener mucha paciencia Hacerlo con calma Con mucho amor Para que las cosas nos queden bien hechas Y den buenos resultados Recortamos E introducimos La última parte Tenemos nuestro círculo En fleas color piel Ya lo surcí Lo recogemos Lo alamos Lo recogemos E introducimos un poquito de guata Para hacerle a la nariz de San José Entonces introducimos la guata Y vamos salando Para que se vaya cerrando nuestro círculo Y le vamos dando unas puntaditas Para que quede bien asegurada Sería así de esta forma Y finalizamos cerrándolo Y asegurándolo Lo vamos a pegar Con un poquito de silicona caliente Y quedaría la nariz De nuestro San José De nuestro círculo Y nos vemos en el próximo círculo Y nos vemos en el próximo círculo Ahora tenemos el vaso. En un flis café, como les digo es importante tener los moldes para ir viendo como van, a veces uno dice que no, pero si a veces no sabemos como va el molde, entonces vamos mirando como va y así vamos ubicando nuestra tela, entonces de la misma forma vamos a introducir nuestra tela en el icopor. Acá no le había hecho las líneas del fondo para poner el cielo, entonces podemos hacer cualquier tipo de línea en curva o recta. Y no he puesto esa parte porque es más oscura, es un color azul oscuro, entonces casi no se nos ve. Hacemos la línea y con nuestra punta de lanza abrimos. Y que vamos a hacer, abrimos por la parte de arriba y la parte lateral para poder meter nuestra tela y que quede bien asegurada. Seguimos terminando nuestro bastón o báculo de la misma forma. Revisando siempre que tengamos muy bien abiertas las líneas. Porque a veces nos queda una que otra no muy bien abiertas. Terminamos de esta forma. Tengo ya casi terminada la parte del cielo. En un azul oscuro. Me falta esta parte. Les voy a mostrar un poco, no sé si alcancen a ver por la tela oscura. La importancia de hacer muy bien las curvas, ¿no? De darle a cada uno la línea que es, a cada curva. Ya les dije que cuando no nos dé la curva, le hacemos unos pequeños piquetes, unos dos. E ir jalando la tela. Es muy importante ir acomodándola tanto de la parte que estoy haciendo curva como de la parte de arriba y el lateral. Para que no nos vaya a quedar arrugada la tela. Entonces metemos de un lado, introducimos de un lado. Y vamos mirando en las otras partes como nos va quedando. Por esto les digo que es importante dejarle centímetro y medio a cada lado. E incluso en algunas partes se le puede dejar dos centímetros. Ya tenemos listo acá nuestro firmamento. Ahora vamos a poner la barba. Entonces de la misma manera, introducimos con nuestra lima metálica. Y vamos asegurando esa parte. Nuestra barba y nuestro bigote. A de arriba. Vamos a poner abajo. Agrega seat atövente. Peña. Teat projeté. La tía está en suerte en función de losце. Sonido de la llave. Fecha áren. Los azonde necesar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya tenemos esta parte del manto. Ahora vamos a hacer la túnica. Entonces, ya hice las partes pequeñas. Ahora vamos a poner la manga. Siempre con el molde es importante para no perdernos. Y vamos a hacer de la misma manera. Dejamos nuestro molde a un ladito y los guardamos muy bien. Entonces, de la misma manera, introducimos nuestra tela. La vamos halando. Que no nos queden arrugas. Y que quede bien metida para que no se nos vaya a salir tampoco. Algunas telas se estiran. Es más práctico. Porque se puede arreglar de mejor manera. Pero... Una vez más. Por esto es necesario dejarle el centímetro y medio para poderlo acomodar. O los dos centímetros. O hay personas que no cortan con los moldes y no van poniendo los retazos. Y van cortando lo que les sobra. Pero pues es más práctico de esta manera. De pronto ya lo que les sobra es menos. Y nos vamos a economizar tela. Entonces, de la misma forma, terminamos de poner la túnica. La túnica es más práctica. La túnica es más práctica. Ahora tenemos a nuestra virgen. Tenemos la carita que ya la puse y la del niño. Tenemos el cabello por acá en un flis color camel. Y vamos a hacer lo mismo que con San José. Entonces, vamos a poner el cabello de la virgen. Si es importante los moldes, porque a veces no sabemos para dónde va el molde. Que se parece mucho a unos lados. Y como vemos acá, tocaba darle la vuelta. Entonces, hacemos lo mismo, introducimos y le damos la curva. Como les digo, hay diferentes tipos de telas. Algunas se estiran, otras no. Todo esto también es necesario tenerlo en cuenta. Vamos a poner ahora la uriola en un lame dorado. Esta tela se estira bastante. Entonces, lo más importante aquí es que no nos queden las arrugas. Lo vamos haciendo con nuestra lima pico de loro por ese lado. Y para saber que nos queda bien abierto el helicopor, lo pasamos de lado a lado. Y vamos estirando. Por el otro lado de nuestra lima también lo podemos pasar para ir estirando. Acá en esta parte nos va a sobrar. Por lo que les digo, esta tela estira. Entonces vamos arreglando, que no nos queden arrugas. Y lo que nos sobre, entonces lo vamos a recortar. E introducimos. Ustedes pueden hacer cualquier tipo de cuadro. Ya sea para navidad o para cualquier otra ocasión. Para el cuarto de las niñas se pueden hacer muñecas. Cosas muy bonitas. Bueno, ahora vamos a poner el manto. Es necesario mirar cómo va primero con nuestro molde. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Vamos a introducir. Esta es una suave tina. Azul rey. Y vamos a poner todo nuestro manto. Suave tina. Y vamos a poner todo nuestro Herz. Ahí va. Gracias por ver el video. 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 Tenemos acá lo que es el vestido, yo lo corté en dos telas diferentes, lo corté en satín base y en un tool escarchado color dorado, entonces yo saqué juntas piezas, o sea, toca introducir primero el satín y encima vamos a colocar el tool dorado, lo quise de esta forma porque creo que se ve muy bonito, ustedes lo pueden hacer con una sola tela o con una tela estampada, yo lo quise hacer de esta forma, entonces el procedimiento es exactamente el mismo, que no nos queden arrugas, dándole muy bien las curvas y luego vamos a poner nuestro tool en la parte de encima. ¡Gracias! 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 Tengo por acá unas partes pequeñas del vestido, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. ¡Gracias! 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 Acá ya está el vestido terminado, ahora vamos a poner el vestido del niño, yo lo hice en un peluche estampado blanco, tiene unas estrellas doradas, realmente muy bonitas, y hacemos exactamente lo mismo ponemos la parte de abajo la parte del cuello y la oriola es importante que nos quede bien lisito porque si no se nos van a ver las arrugas entonces hacemos exactamente lo mismo introducimos lo que nos sobre lo vamos a cortar y lo vamos a arreglar para que nos quede sin arrugas y lo vamos a arreglar y lo vamos a arreglar ahora vamos a hacer la oveja recorté yo siempre con el molde recorté yo en peluche ovejero color beige y vamos a hacer lo mismo le hice las curvas y vamos a introducir de la misma manera dándole la curvita que ya está hecha y hacemos exactamente lo mismo en la oveja si quiere le podemos poner algo de relleno o simplemente la dejamos plana así como lo estoy haciendo yo el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ponemos ahora la parte de encima de la ovejita, el peluche que lleva en su cabeza. Y las orejitas si las voy a poner sobrepuestas, las voy a hacer en yersilón color piel y las vamos a pegar con silicón. Este cuadro lleva varias partes sobrepuestas, lo que ustedes quieran también lo pueden sobreponer. Y terminamos poniendo sus cascos de color negro, también suave tina negra. Y hacemos exactamente lo mismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí continuamos ya coloqué varias partes. Una mano, una orejita y continuamos con la cabeza y la otra oreja. Ustedes si quieren pueden poner esta oreja sobrepuesta. Ahora vamos con el hocico en color piel y hacemos exactamente lo mismo. Seguirían los cachitos del buey, los vamos a hacer en lame dorado, si ustedes quieren le pueden poner algo de guata o lo dejan simplemente así. Y continuamos de la misma forma, dándole la forma que tiene la curva, esto es muy importante. Y lo vamos estirando para que no nos queden arrugas. Tengo aquí mi mano sobrepuesta, ya tengo la de San José, la cerré, le cosí el contorno, la rellené con un poquito de guata. Ahora la voy a meter con mi lima, una parte, la introduzco y lo que me queda lo pego con silicona, muy poquita, apenas para que quede bien. Y hacemos lo mismo con la otra. Ahora vamos a continuar con el burrito. Entonces tenemos como siempre el molde y yo lo tengo aquí en suave tina color gris. Entonces es importante tener el molde, como les digo, para ver cómo va y así poderlo introducir de una mejor manera. Entonces hacemos exactamente lo mismo, dándole muy bien las curvas, la forma que tenga nuestro molde e introducimos. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a poner la orejita. Yo le sobrepuse un pedazo de fleas color piel encima, lo pegué con silicona y vamos a hacer exactamente lo mismo. ¡Gracias! 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 Tengo por acá un peluche para hacer la crin. Este peluche tiene blanco con negro, así lo venden, venden tiras de 5 centímetros de ancho. Ya viene con los dos colores, entonces introduzco una parte y la otra la pegamos con silicona. Aquí está la crin, entonces recorto la tirita e introduzco. Así la podemos dejar en el hino más. Ya las tiras las venden así, son muy bonitas. Y así nos está quedando nuestro burrito. Faltaría solo nuestro hocico, la otra mano y su casco. Tenemos esta tela por acá que es un esponjillo para hacer el pasto, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo teniendo en cuenta las curvas, por lo menos aquí donde va el casco. Y ahí lo vamos introduciendo muy bien. Si la tela no nos da, esta tela tiende a enrollarse hacia adentro. La vamos estirando y si nos queda alguna parte mal, entonces la retiramos y volvemos a introducir para que nos quede bien, para que nos quede bien las curvas. Hacemos exactamente lo mismo. Le vamos dando bien la forma para ir terminando nuestro cuadro. Nos faltaría los ojos de la Virgen de San José y del Niño y los animalitos, también le faltarían sus ojos. Entonces sería eso y el marco del cuadro. Yo le dejé un espacio de 4 y medio centímetros para hacerle un marco en tela con guata. Pero si ustedes quieren, lo pueden mandar en marcar, que sería como lo ideal. También le voy a hacer una línea en esta parte para introducir la tela. Ya le hicimos la carita al niño. Le pintamos con un marcador. Esto es de tela. Y ahora vamos a ponerle los ojitos a la Virgen. Yo tengo estos ojitos. Le vamos a poner algo de silicona. Ellos traen un pegante, pero se despegan. Entonces vamos a poner algo de silicona. Y vamos a ponerlos. Ustedes les pueden poner los ojitos que ustedes quieran. Los pueden pintar. Como ustedes quieran pueden poner estos ojitos. Y con el marcador entonces vamos a hacer algo muy sutil. Podemos hacer unas pestañas. Y dejarlo así. Le podemos también poner algo de rubor. Desde el que nosotros tenemos, pero una cantidad muy mínima. Y lo podemos dejar así. San José también tengo unos ojitos iguales a los de la Virgen. Vamos entonces a ponerle algo de silicona. Y a ponerlos. Nos quedaría algo así. Ya tengo adelantado también mi oveja y mi buey. Mi oveja y mi buey. Entonces faltaría nuestro ojito. ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo por acá un ojito de estos redondos pequeños. Entonces lo vamos a ubicar. Y donde nos quedaría bien. Y con nuestro punta de lanza. Lo vamos a meter un poco y lo vamos a girar. Vamos a aplicar un poco de silicona. Y lo vamos a introducir. Nos quedaría de esta forma. Bueno, ya tenemos aquí la parte de atrás. Entonces yo puse una cartulina. Teje un espacio de dos centímetros y medio por cada lado. Para introducir la parte de nuestro marco en tela. Deje menos. Para que no se vaya a romper. Al introducir nuestro bisturí. Como al otro lado tiene cuatro y medio. No lo puede dejar igual. Porque se nos podría romper. Entonces le dejo estos dos y medio. Tenemos nuestra tela. Es una tela con lentejuelas. La corte de 14 centímetros. Entonces acá ya tenemos nuestro cuadro con la guata. Yo le apliqué un poco de silicona caliente. Aunque se puede sin silicona. Y entonces vamos a proceder. A ponerle la tela. Yo deje la tela de 14 centímetros. Tenemos cuatro y medio de un lado. Tres del lateral. Serían siete y medio. Más los dos y medio del otro lado. Y lo que le vamos a dejar. Para introducir. La corte de 14 centímetros. La tela se debe dejar. Más larga. Tres centímetros. Dos centímetros. Más larga. Del largo del cuadro. Entonces con nuestra lima. Vamos a empezar a introducir. Y hacer exactamente lo mismo. Que es importante aquí. Ir alando nuestra tela. Para que nos vaya quedando bien. Porque ya tener la guata. Entonces nos toca ir acomodándola. Yo la acomodo por delante. Le doy la vuelta por detrás. Para ir alando bien. Que me quede bien. Y de últimas. Hago las esquinas. Más. Entonces. Continuamos haciendo esto. De la misma forma. Vamos a ir alando. Para que nos quede muy bien. Sin arrugas. Y nos quede muy bonito. Nuestro cuadro. Seguido italianos. seamless. Minimés. Server. Hejolos. Esta lineda. Una奥. Auntie. Got the senate. Taich. Es예요. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estira la tela y que vamos a hacer en la punta, entonces en la punta dejamos más o menos centímetro y medio, dos centímetros y el excedente lo cortamos. Vamos a poner un poquito de silicona para que nos quede asegurada esta parte. A juntos lados ponemos silicona. Y luego lo vamos a introducir dándole la forma. Tienen que ir muy bien terminadas estas esquinas para que se vea muy bien el cuadro. Entonces con nuestra lima doblamos hacia adentro. En la posición que a ustedes les quede mejor podemos parar nuestro cuadro, levantarlo un poquito o así. Y vamos acomodando a medida que vamos introduciendo. Entonces primero una parte, luego la otra. Para que nos quede muy bien nuestro cuadro. Y ya finalizaríamos. Dejamos de esta forma. Siempre arreglando para que nos quede muy bien. Así en las cuatro puntas. Tenemos nuestro cuadro por la parte de atrás. Vamos a marcar la mitad en la parte de arriba de adelante. Teniendo en cuenta el derecho del cuadro. Para poner como colgar. Entonces tengo este cordón. Le puse cinta en las puntas para que no se suelte. Y lo vamos a pegar con silicona. También recorté este pedacito de tela. Para ponerlo encima. Para asegurar muy bien. Entonces vamos a pegar con nuestra silicona. Dejamos sobrando centímetros, centímetro y medio. Y pegamos. Con bastante silicona para que nos quede bien pegado. Y donde va a ir nuestro rectángulo de tela. También hacemos lo mismo con bastante silicona. Yo le puse cartulina a mi cuadro. Para que quedara más resistente. Algunas personas le ponen cartón industrial. O un material más grueso. Para que quede resistente. Pues lo ideal sería enmarcarlo. Pero pues si no podemos. Lo podemos dejar así de esta forma. Ponemos bien nuestra silicona. Y vamos a pegar nuestro rectángulo de tela. Es importante que quede muy bien pegado. Muy bien asegurado. Para que no se nos vaya a dañar nuestro cuadro. Ni se nos vaya a romper. Y para poderlo colgar. En las esquinas si nos hace falta silicón. Le ponemos. Y lo vamos a dejar de esta forma. Ahora. Con un retazo de fleas. Vamos a cubrir toda nuestra cartulina. Tengo fleas camel. Entonces. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a introducir con nuestra lima. Y lo que nos llegue a sobrar. Lo recortamos. Vamos arreglando. Para darle un mejor terminado a nuestro cuadro. Y nos quede bien bonito. Entonces vamos a hacer esto mismo. Por todo el contorno de nuestro cuadro. Tengo por acá cordón suizo. En verde con dorado. Y lo vamos a poner. Alrededor de nuestro. Borde del cuadro. Para tapar la unión. Nos quede más bonito. Y nos quede más resistente. Para que de pronto no se nos salga. En algún momento la tela. Entonces podemos ir poniendo alrededor. Con silicona caliente. Vamos estirando. Y lo vamos colocando. Bien ubicado. Para que nos quede bonito. Para que nos quede bonito. Para que nos quede bonito. Y lo vamos a poner. 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 Ahora vamos a decorar. Con las estrellas. Nuestro cielo. Nuestro firmamento. Entonces tengo por acá. Unas estrellitas de madera. Las vamos a aplicar. Con silicona. Fría. Pero ustedes también. Las pueden hacer con glitter. Si tienen glitter escarchado. También las pueden hacer sobre la tela. Entonces vamos a pegarlas. Y de esta forma. Ha quedado nuestro cuadro. Espero este video haya sido de su agrado. Se suscriban a mi canal. Compartan y me regalen un like. Y no olviden que esto es arte. Hecho a mano. Con todo el amor. Bendiciones.